Bueno, estamos ya con Francisco Jiménez, un estimado amigo, también una disputa política ha habido de por medio alrededor de los temas que hemos abordado en otros relatos, así que también es oportuno hablar con el Francisco. Qué gusto verte acá a los años para conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, siempre pregunto con una, empiezo con una pregunta que a lo mejor puede concitar la atención de la gente, ¿qué querías ser de grande tú? ¿Qué querías ser Francisco Jiménez? Sinceramente, futbolista. ¿Ah, sí? ¿Y del Barcelona? Obvio, el único equipo. Pero jugabas desde chico ya. O sea, de hecho, sí. Yo jugué en selección de colegio, jugué en selección de universidad, traté de ser futbolista profesional y me gradué de abogado y cuando me fui a estudiar afuera, a París, jugué en un club de quinta división. ¿En París? Sí. ¿En cuál? Jugábamos en un club que se llamaba Tour Eiffel, porque estaba justamente abajo de la Tour Eiffel. ¿Y de qué jugabas? De volante, de enganche por derecha. ¿De 10? De enganche por derecha. Y jugábamos con italianos, con portugueses y teníamos torneos departamentales y después regionales. Entrenábamos tres veces por semana y jugábamos los domingos. ¿Ah, sí? Sí. Era maravilloso, la verdad, porque estudiaba y jugaba. O sea, era... ¿Y en el Ecuador me intentaste jugar en el Barcelona? Sí, intenté. De hecho, estuve un par de veces a punto de entrenar con la Sub-17, con la Sub-16, pero siempre una cosa u otra. No había las facilidades que hay hoy, las estructuras que hay hoy. ¿La competencia era más dura? Era más dura porque era un poco más rústica y era más improvisada. Hoy hay centros de formación increíbles, el de Liga de Quito, el de Independiente del Valle. Te puedes dedicar, puedes hacer la vida de claustro del futbolista. Le pregunté el otro día a Luis Miguel Baldeón, que es un turista deportivo, que intenté jugar en el Nacional. Y me sacaron la madre. Porque irme hacia el Laucas y me sacaron la madre también, así que... Pero bueno, esa es parte de la... Pero sigue siendo mi pasión. Yo hasta el día de hoy juego, trato de estar vigente en algunos campeonatos, amateurs, obviamente, y me divierto mucho, la verdad, me desestresa mucho. ¿Y cómo es que escogiste ser abogado? Porque... Primero porque mi papá era abogado. No le vamos a dar vueltas al asunto porque mi papá era abogado y era un gran abogado. Penalista y laboralista. Y me llevaba a veces a la oficina, al estudio. Quedaba ahí en Aguirre, en el centro de Guayaquil. Y yo me aburría un poco viendo todas estas carpetas, ¿no? Entonces a veces me ponía a hacer avioncitos. Y me colgaba ahí de la segunda, porque estaba en un segundo piso, me colgaba ahí en la ventana y se los tiraba a la gente cuando cruzaba. Mi papá me pasaba pegando cocache. Me dice, no hagas eso, que ensucies la calle. Y creo que en ese mundo me desenvolví con él. Mi familia... Yo viví un mundo alrededor del derecho, por mi papá, de la política también, porque él era afiliado a la izquierda democrática. Estuvo 12 años, 15 años afiliado a la izquierda democrática y del deporte. Porque mi familia siempre estuvo vinculada al deporte. Mi tío Abel Jiménez Parra, mi primo Álvaro Cañarte. Son gente muy, muy vinculada al deporte. Y ese era mi mundo. Yo en eso me desenvolvía, entre el derecho a la política y el deporte. ¿Y cuál es el factor que hace que un abogado piense en la política o piense en la justicia social que normalmente se menciona? ¿Qué hace esa conexión? Porque las leyes son una puerta para descubrir la injusticia. Las leyes son una puerta para descubrir la injusticia. Cada vez que ves a alguien que no tiene recursos o que vas a un tribunal y te parece que resuelven injustamente o que tú te esfuerzas por aplicar el derecho y luego las cosas se van por otro lado, te vincula directamente con los conceptos de justicia y de injusticia. Y por eso es que hay tantos abogados que durante el tiempo tradicional fueron políticos. Después el asunto ya se diversificó. Ahora hay economistas, ambientalistas, ingenieros, médicos, doctores que hacen política. Pero inicialmente la profesión natural del político era la de la abogacía. La mayoría de los presidentes del Ecuador han sido abogados. Claro, porque era como un umbral de conocimiento de lo mejor y lo peor de la sociedad. De hecho, incluso cuando gana la presidencia, Rafael Correa dice, es el primer economista que llega a la presidencia porque todos los anteriores habían sido militares por los golpes o abogados también. ¿Y en qué momento de tu edad, de tu vida personal se mete el bicho de la política? Yo creo que tardecito. Tardecito porque, como te decía, yo primero estuve enfocado obviamente en mis estudios secundarios y en el fútbol porque quería tener una... ¿Y eras buen estudiante o no? Sí, era bueno, pero no era tan bueno. ¿De medallas? ¿De primeros lugares? Sí, en la escuela sí. En el colegio me gradué bien, me gradué con 18 sobre 20. En la universidad me gradué con 8 sobre 10. Pero yo diría que yo me hice, yo no me hice intelectualmente aquí, me hice intelectualmente afuera. Y ahí creo que descubrí el vínculo político. Como te decía, cuando yo me gradué de abogado, yo le dije a mi papá, no me siento listo para entrar al mundo profesional. Quiero seguir estudiando y también quiero ver si puedo practicar un poco más el deporte. Y me fui a un país que me daba esas facilidades. Lo que pasa es que tenía la gran barrera del idioma. Y por eso me tocó darle al francés durante 2, 3 años hasta más o menos asimilar a alguno. ¿Y lo dominas ahora? Sí. Entonces yo allá me dediqué mucho a leer. Francia es una cuna de intelectuales enormes. Bueno, es la patria de la Revolución Francesa, de los pensadores, de la Ilustración, de la Ilustración. De la enciclopedia, además. De Víctor Hugo, de Balzac, de Sartre, de Simón de Beauvoir. Entonces había mucha efervescencia intelectual en esa época. Estamos hablando de los 80 o los 90. No, finales de los 90. Tampoco tanto. Hable bien. Ya. Y entonces, pero a ver, tú te vinculas de la política un poco tarde, dices, y la primera es cuando te vinculas con ruptura de los 25. Y eso es cuando empieza... Lo cual es coherente porque mi papá había estado toda la vida en izquierda democrática. Por lo tanto, yo venía en la casa de una tradición socialdemócrata. Ya. Y luego me voy a un país que era socialdemócrata también. Algunos dicen socialista democrático, otros dicen socialdemócrata, como Francia, donde me hice intelectualmente. Por lo tanto, mi primera inclinación natural fue estar en un grupo más bien de carácter progresista. Y me vinculo con la ruptura. Ahí te conocí. Ahí nos encontramos también. Correcto. Pero, a ver, no quiero entrar de lleno a eso, pero te decía, ¿cómo es posible de la ruptura de la socialdemocracia de la izquierda democrática a un gobierno de derecha como el de Guillermo Lazo? Lo que pasa es que no empezó así. Porque primero hubo todo un tema institucional de por medio. Acuérdate que yo también soy abogado. De hecho, eso me lo han criticado en política porque me dicen, a ver, ¿cómo estás respondiendo? ¿Como abogado o como político? Yo digo, bueno, es que soy las dos cosas. Entonces, yo tengo una formación institucionalista muy fuerte en mis estudios de derecho y en mi formación en Francia. Para mí, el Estado de Derecho y todas sus ramificaciones no es un membrete que está pegado en una pared. Es algo que tiene vigencia. Que esté en tu matriz política ideológica. Que esté en tu matriz política y en mi comportamiento y en mi visión ideológica. Entonces, cuando yo vi que... Primero, yo fui gobernador del 2008 al 2009 y de ahí nunca más tuve ningún cargo. Me desvinculé en el 2009. O sea, hace algún tiempo. Y luego de eso, desde mi punto de vista, el proyecto que inicialmente encabezó Rafael Correa empezó a mostrar claras, a mi juicio, características de corte autoritario. Con el proceso de enmiendas, con el tema de la reelección indefinida, con el hecho, por ejemplo, para mí una de las declaraciones tremendas que me impactó como abogado y como profesional y como político fue eso de que el jefe de Estado no era solamente el jefe de gobierno, sino de todos los poderes del Estado. A mí me chocaba esa afirmación profundamente en... Pero no era un problema estructural. O sea, no cambiaba estructuralmente la realidad. Tal vez no cambiaba nada. Y tal vez a la gente lo hubiera pasado a hablar. ¿Pero por qué te sensibilizaba eso? Porque yo tenía mi formación de abogado y para mí poder ejecutivo, legislativo y judicial son tres cosas distintas. Y todo proceso de autoritarismo empieza con un intento de unificación de los poderes y con una supresión de la capacidad de disentir. Entonces, en algún momento yo expresé mis opiniones públicamente. Fue por el 2000, si no me equivoco, por el 2011, que es cuando la ruptura se separa oficialmente. Claro. Cuando convocan al referéndum para... Cuando se convoca al referéndum para, literalmente, meter las manos en la justicia, como era la frase que se utilizó en ese momento, que era la de buscar cambiar la justicia. Pero eso no justifica irse hacia la derecha, pues. Pero es que... Dejame dejar. Todavía voy por el puente. Yo no estoy hablando de otro lado. Voy por el puente. Ya te termino de contar. Entonces, yo en ese momento vi que no era algo con lo que estaba de acuerdo. Sobre todo el inmiscuirse en la justicia, todo el tema de las enmiendas que se querían hacer en la asamblea, la cuestión de la relación indefinida. Y dije, no, esto no puede ser posible. Yo estuve a favor de desvincular a la ruptura, pese a que yo no había tenido ningún cargo desde el 2009. No es que me fui al último, como dicen, el último que sale a que apague la luz, sino el 2009, que fue un tiempito ya. Pero aún así, dije, para mí debemos salir. Porque esto se va a convertir en un proceso autoritario y no debemos ser parte de esto, aunque seguramente la historia nos juzgará por haber participado aquí. Yo fui de la opinión de salir, otros de la opinión de quedarse. Finalmente la ruptura termina saliendo y para ese entonces ocurre algo importante en mi vida. que es que cuando yo termino mi encargo de gobernador en el 2009, sentía que mi formación todavía le faltaba algo. Porque si bien es cierto, yo ya era abogado, doctor en jurisprudencia, y además había hecho estudios de ciencia política en Francia, y de derecho en Francia, para especializarme en derecho internacional, no terminaba de entender bien las variables de la economía. Y cuando uno dirige la cosa pública, tiene que tener claridad sobre los temas de economía, y de economía política también. Claro, claro, claro. Entonces apliqué una beca del Banco Mundial, competí ahí, una beca que daba el gobierno japonés, y me la dieron. Y te fuiste. Y me fui a la Escuela de Economía de Londres. Sí, así es. Me fui del 2000... ¿Cuánto tiempo ahí? Un año. Me fui con mi familia, dejé todo aquí, mis cosas encargadas, el estudio, esto lo de acá, porque yo siempre he regresado a mi actividad privada, y me fui a la Escuela de Economía de Londres un año, del 2010 al 2011, a estudiar Economía Política del Desarrollo. Y yo creo que allí también se produce una inflexión de mis conceptos políticos, porque los ingleses, que son los padres de la economía también... Con Marx incluido, que no era inglés, pero... Pero Marx era alemán. Alemán, sí, pero se perfeccionó ahí su utilizamiento y todo. Nosotros entramos a todo un proceso de discusión desde el ángulo económico del desarrollo de las sociedades. Me tocó estudiar el proceso de desarrollo de Singapur, de Corea del Sur, con este Hayun Chang, que de hecho era un autor muy conocido acá en Ecuador también. Amigo de Rafael Correa, vino acá al Ecuador. Así es, vino acá también, nos tocó trabajar sobre los libros de ellos, el libro de Robert Wade, sobre una crítica también al proceso de globalización, pero eso te da otra perspectiva. Empiezas a analizar las cosas desde otro punto de vista, y a mí me dio las herramientas que yo estaba buscando en términos de conocimiento económico. Entonces, vine acá y ya con la experiencia que había tenido de mi primera participación política seria, y también ya estos estudios, yo tuve ya un revisionismo mental, que no es que me movió ni a la extrema derecha, ni a la derecha, ni mucho menos, pero ya... Más al centro. Más al centro, correcto. Eso me movió a mí más al centro, porque entendí un poco ya las dinámicas más concretamente. Pero ahí estaríamos... Las dinámicas económicas en la sociedad. Pero no quiero dejar de mencionar, una de las cosas que marcan la política ecuatoriana es que en el 2005, 6, 7, 8, 9, la participación de jóvenes de la ruptura, en este caso, de María Paula Romo, Norman Ray, hijo de Roldán, por ejemplo, le dan otro vigor a la política, como un refrescamiento, le dan alguna dinámica distinta. Era una especie como de Independiente del Valle de la Política. Exactamente. Unos cuadros formativos ahí, Independiente del Valle, para que después vayan y jueguen. Pero después, incluso primero, Rafael Correa considera que hay una transición de estos jóvenes a los que les dio la oportunidad de salir, etcétera, etcétera. Y después, ¿cómo que se van derechizando? ¿Qué significado tuvo para ti, por ejemplo, gobernar tan joven la provincia del Guayas de la mano bajo la potestad de Rafael Correa? ¿Qué significó para ti en ese momento, en esa edad? A esa edad significó un conocimiento profundo de las contradicciones en mi provincia. ¿Ya? Profundo. Porque yo recorrí mucho la ciudad y la provincia. Y la verdad es que me tocó profundizar en las mayores inequidades que hay en este país, en las mayores injusticias. Sobre todo, primero, del campo versus la ciudad, por toda la realidad que existía en los cantones. Y segundo, en la ciudad, dentro de la ciudad. Y tenías de contradictor político nada más y nada menos que a Jaime Nebodo. Y teniendo como contradictor a Jaime Nebodo que defendía otro modelo. Con sus cotas altas, con sus cotas bajas, pero que defendía otro modelo más pragmático. ¿Cuál fue la mejor enseñanza que sacaste de ese ejercicio político en la gobernación? Dos cosas. Que no se puede hacer política sin una organización política seria, o sea, sin un partido político. Y segundo, que no se puede hacer política sin recorrer el territorio. Y sin contacto con la gente. Y tener contacto con la gente. Aquí no. Tal vez en Suiza sí. O en Luxemburgo. Pero aquí no. Pero un guayaquileño como tú, digamos, medio peluconcito aparentemente, frente a la gente. ¿Cómo se desenvuelve frente al populacho, entre comillas, de Guayaquil, que es muy duro, que es complejo, que además tiene unas expresiones en ese momento que apela por Bucarán, que apela por Correa, que apela por Nebodo? ¿Cómo se entiende eso? Yo creo que uno tiene que ser lo que es. Yo creo que la mejor prueba o la mayor prueba de un político es ser coherente consigo mismo. Yo soy lo que soy. No puedo intentar reivindicar ser algo que no soy. Me gusta el fútbol, me gusta la playa, me gusta mi provincia y me calientan las injusticias. Pero podías entrar a Pascuales, a Prosperina, entrabas contra Quiria. Hubo un problema. Yo gané cuando fui candidato en el 2020, por creo, en el 2020, para la elección del 2021, perdón, en el 2021, por creo. Yo gané en el distrito más popular de la provincia, que era el distrito 2, donde estaba Montesinaí, Anetoral, Valerio Estacio, Flor de Bastión, Bastión Popular. Y tuve que afrontar algunos momentos un poquito complicados cuando me tocó recorrer ese distrito. Algunas veces nos intentaron agredir, nos toca defendernos, pero es la realidad de lo que somos. Es la realidad de nuestra patria, de nuestra ciudad. Pero ese aprendizaje, cuando dices partido, contacto con la gente, también parecería que es como lo normal, lo clásico. Pero hasta dónde esto, por ejemplo, que implica gobernar en Guayas, hacer política en Guayas, también te enfrenta a una élite oligárquica muy fuerte, muy dura. Hay élites y élites. Hay élites que tienen poca conciencia de país y otras que lo comprenden. Unas que lo abordan desde un punto de vista y otras que lo abordan desde otro punto de vista. Yo tengo amigos en todos lados y me he relacionado con gente en diferentes estratos y en diferentes circunstancias. Y por eso es que mi rol en las mesas de diálogo, que fue tan importante para mí como ser humano, no me costó ni me hizo sufrir, porque yo entendía que somos una colcha de retazos, que somos un país multidiverso, plurinacional, y no tengo problema en moverme en ese ambiente, porque no considero que la diferenciación es igual a la jerarquización. Es decir, no porque tú y yo pensemos diferente, significa que tu pensamiento es superior al mío o el mío superior al tuyo. Simplemente somos diferentes, producto de nuestras circunstancias. Pero las élites de Guayaquilinas parecería que son incluso más codiciosas, más ambiciosas, poco democráticas, autoritarias, verticales. O sea, hay algunos clichés ahí, ¿no? Y yo creo que hay de todo en la viña del señor. Hay algunos clichés y me parece que uno se va desenvolviendo en este universo medio plastilinoso que es el país. Y creo que, entrando un poco al tema de fondo, nosotros todavía estamos en la búsqueda de un contrato social que nos represente. Lo hemos intentado en diferentes ángulos, por diferentes fases. Pero no era la Constitución de Montecristi ese contrato del que tanto se apeló porque... Formal. Formalmente. Formal. Y de hecho introdujo una serie de criterios innovadores, absolutamente innovadores. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo en posgrado, y me ha tocado verdaderamente navegar dentro de la Constitución y ver todo lo que propone. Y me parece que una de las razones de los posibles fracasos de los gobiernos es que no han entrado verdaderamente a comprender aquello por lo que votó el pueblo ecuatoriano en el 2008. Nos guste o no nos guste. Es una realidad. Pero es un texto, es un material constitucional muy importante. No lo dices tú, no lo digo yo desde Ecuador. Hay gente que le fuera a decir, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo fue posible hacer esto? ¿Por qué entonces tanta animalversión de ciertos sectores de la Constitución del 2008? Porque somos distintos. Porque nuestras realidades son distintas. Alguna vez alguien me decía, en la costa permanentemente miran al mar y en la sierra permanentemente miran a la montaña. Y en la Amazonía de la selva. Y en la Amazonía de la selva. Entonces, creo que ese gran proyecto unificador que se ha intentado a lo largo de 200 años republicana en nuestra historia, prácticamente 200 años de nuestra historia, unas veces a través de la religión, otras veces a través del autoritarismo. De los golpes militares. Otra vez a veces de los golpes militares y de las dictaduras. Es todavía nuestra tarea pendiente, nuestra asignatura pendiente. Yo encontré un filón de trabajo de esa unión a través, por ejemplo, de las mesas de diálogo. Y por eso siempre las defendí. Ya vamos a hablar de esto porque esto es como recurrente. Ojo con esto que vamos a hablar. Claro, y por eso es que también me criticaron. Por esa incomprensión. Por eso me criticaron. Por decirlo, ¿cómo es posible que les deje esto, que les deje lo de acá? ¿Acaso yo voy a entrar con una lista de supermercados y decir, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres tres cebollas? Ok, te doy dos cebollas. Te fuiste, chao. Como que trabas al mercado. Claro, ¿tú qué quieres? Dos tomates. Ok, toma un tomate y te fuiste, chao. Ese no es la esencia del asunto. La esencia del asunto es otra. Es comprender nuestra diversidad y la cantidad de injusticias sociales que todavía existen en el país. Pero ya que lo tocaste, entonces no dejemos pasar porque te veo ya entusiasmado con el tema. El señor Esteban Bernal, presidente del movimiento CREA, ha dicho que fue un trazo error haberte puesto de ministro de gobierno en los diálogos. Un poco de risa, perdón. Pero dice que entraste con 64 demandas, terminaron con 200, 300, no sé cuántas más. Y se pone dado por el número. Pero, ¿fue un error tuyo? ¿Fue un error del gobierno? ¿De quién fue el error? Para que nos vea el señor Esteban Bernal, que estará atento a esta entrevista. Primero que primero hay que informarse antes de hablar. Hay que informarse porque si no uno pasa después como ignorante. No son 164 acuerdos. O 264 me parece. Sí, sí, creo que usted se va a decir. Son 218 acuerdos y 44 desacuerdos. Segundo, fueron 10 demandas iniciales, pero cada una de esas demandas tiene un montón de subtemas y aproximadamente se discutieron 500 temas distintos en cada una de las mesas. En algunos hubo acuerdos, en otros hubo desacuerdos. Tercero, hubo un grupo de ministros muy, muy comprometidos, entre los cuales ciertamente no estuvo jamás él, porque, curioso que siendo del MIES jamás fue ni por error ni porque se le perdió la calle al lugar donde... Ni su delegado tampoco. No fue a las mesas de diálogo, pero sí fueron otros ministros que, en realidad, no quiero ni mencionarlos para no comprometerlos, pero están ahí, es de público conocimiento. Entre ellos Correa, que era el secretario de Administración. Entre ellos Iván Correa. Iván Correa. Iván Correa. Cuidado porque la gente va a pensar que vino, luego estuvo y ahí se fue. Iván Correa. Yo estuve muy de cerca en las conversaciones, te veía a ti, etcétera, etcétera. Estuvo, bueno, voy a decir, estuvo María Brown, estuvo Patricio Onoso, estuvo Gustavo Manrique, estuvo gente que estaba comprometida con ese trabajo. Ninguno, ninguno de los que fue a las mesas las criticó. ¿Por qué? Y el presidente Lazo, ¿por qué no? Porque para eso tenía un ministro de gobierno que estaba encargándose del tema. Ya. Y yo me encargué del tema. Pero, a ver, una de las críticas... Pero solo aquí hay un tema que sí tiene que llamar a la reflexión, y es que, ¿por qué ninguno de los ministros que fue a las mesas de diálogo criticó después las mesas de diálogo como algo inútil o superfluo? ¿Por qué? O menos aún como el intento de una zancadía al presidente, que es una cosa realmente traída de los cabellos. Porque se dieron cuenta de la profundidad y la importancia del trabajo. Todo aquel que estuvo y participó en las mesas se dio cuenta de la importancia, de la trascendencia histórica del trabajo y de que esto podía ser verdaderamente un legado que permita otro proceso participativo. Y eso está aquí, en este libro. Eso está ahí, la primera parte. Ahí está, la fase del conflicto está ahí. Ya, a ver. Para las mesas tengo otro libro. Vamos a hacer dos. Pero, a ver, una pregunta clave en todo esto es que en un proceso de diálogo tan importante, tan trascendental, después de un paro de 18 días con todo lo que implica, el presidente parece ausente, desaparece. No es el que entra a discutir, no entra a dialogar con los indígenas en un momento tan importante. ¿Por qué te delega a ti? ¿Cómo ocurre esa relación con él? Bueno, yo obviamente desde el primer día quise participar en el tema de los diálogos porque me parecía que era un tema trascendental. Participé, lo narro en el libro, dentro del proceso de negociaciones. Tuvimos tres negociaciones fallidas que se cayeron en el último minuto, que se narran ahí en el libro. Finalmente a la cuarta, cuajó el asunto. La conferencia episcopal ecuatoriana fue fundamental en eso. Claro, claro. Y yo ya tenía una visión, no solo de cómo terminar el tema, sino de cómo recomenzarlo. Ya. Sabía que esto no podía derivar en otro octubre del 2019 y chao, nos fuimos a la casa y a levantarlo y a volver a poner los adoquines. Eso no podía ser el resultado. Pero esa era tu visión. Era mi visión. ¿Y el presidente esto? O sea, yo busqué transmitírsela al presidente y el presidente también, me parece que sí la entendió, pero al fin y al cabo, si alguien tiene una visión, le digo, ok, encárgate, anda, dale, dale adelante. Y fuimos, terminamos, se suscribió el acta por la paz. Creo que era normal que quien haya estado de ministro o ministra de gobierno la suscriba. En este caso estuve yo, por lo tanto me tocó a mí. Creo que era normal eso. Y después nosotros nos concentramos desde el ministerio, con todo el equipo del ministerio, de cabeza en estructurar lo de las mesas de diálogo. Porque sabíamos que era una oportunidad que probablemente iba a ser irrepetible para el país. Claro, claro. Que era la oportunidad de volver a reconstruir. ¿Qué es lo que no había hecho Lenín Moreno con los del 19? Porque el asunto era solamente, aquí voy a citar un, hay gente que yo he leído de todo. Entonces, a veces hay cosas perturbadoras, pero el criminal este Hitler decía en su libro, unas frases en su libro Mein Kampf, que el problema con la burguesía es que ven el asunto, ven el griterío en la calle y nadie se pregunta por qué es el griterío, sino que solamente quiere que paren. Y de ahí no pasa nada. Y eso era el gobierno. Y yo creo que nosotros no debíamos cometer ese error. No se trata solamente de parar la manifestación. No se trata solamente de que la gente se vaya a sus casas. Se trata de que eso que ha sucedido sirva para un nuevo recomenzar. Si se quiere una especie de puente de reconciliación nacional. Aún más sabiendo que el gobierno tenía unas enormes debilidades, unas productos de la coyuntura, otras estructurales de diferente índole. Y las mesas de diálogo eran una posibilidad de volver a recomponer, de volver a resoldar. Y así lo vimos. Y falló. No, de ninguna manera. ¿Es que no pasó nada después? No, hasta el día que yo me fui, 9 de febrero del 2023, todas las mesas estaban funcionando. Había un índice de cumplimiento del 87%. Las reuniones mensuales se daban. Las tres organizaciones protagonistas, incluso la confenaria, también estaban participando. Obviamente que todo el mundo se quejaba. ¿Cómo vas a terminar con 200 años de historia diciendo, no, ahora sí estamos todos felices. No somos caperucita roja. No todo el mundo se iba a decir a sus casas con una cesta de flores. Había quejas, había problemas, había frustraciones, pero avanzaba. ¿Y cómo fue el contrato político contigo para nombrarte ministro de gobierno de parte de Guillermo Lazo? ¿Cuál era el objetivo? Porque sorprendió a muchos. Carlos Vera dijo que era el correísta infiltrado, etcétera, etcétera. Es decir, te veían como correísta. Y desde la derecha no te veían con mucha confianza. ¿Cuál fue el contrato? Yo estaba en el peor de los mundos. Porque ni los unos me veían bien, ni los otros me veían con simpatía. Es decir, parafraseando, acuérdate, yo siempre regreso a mis fuentes francesas. Parafraseando a Voltaire, yo estaba en el mundo de los fanáticos. Y en el mundo de los fanáticos... Nadie tiene la razón, todos tienen la razón. No, los racionalistas estamos fregados. Y yo entendía que ese es el precio que había que pagar. Y yo no fui por petición propia. Fue porque me lo pidió el presidente de la república cuando fue la primera crisis seria de gabinete. Tú eras legislador. Yo era legislador. Y estaba bien como legislador. No había pedido ser ministro, no estaba deseoso ser ministro, no saltaba para hacerlo. Yo tenía mi carrerita, si se puede decir, dentro de la asamblea. Había estado en algunas leyes, algunos propuestos de reforma. Así que jamás lo pedí. Pero hubo una crisis en el gobierno. Pero te pidió el presidente. Fue una petición presidencial. Si no, no se da. Y lo pensé, porque no estaba en realidad muy contento con el tema. Lo conversé con él. Y dije, ok, acepto. Pero lo acepté en función de que había una crisis gubernamental. En ese momento ya se discutía la posibilidad. Ya se discutía cuando estaba saliendo la ministra de la asamblea. Si es que debía enviarse a la muerte cruzada o no. Porque ella sostenía. Su tesis era, es pública, por eso la puedo decir aquí. Su tesis era que debía irse en ese momento a la muerte cruzada. Porque los números de popularidad del presidente autorizaban a que él tenga una masiva votación. Que iba a volver a ganar la presidencial. Y que iba a ganar todos los puestos en el legislador. No todos, porque no se puede por el sistema. Pero una parte importante. Y que eso iba a recomponer las fuerzas políticas del país. Nunca sabremos si tuvo razón o no. Hay que darle el beneficio de la duda. O sea, es que como no da entrevistas, no sabemos tampoco. Pero yo no formaba parte de ese proceso de toma de decisiones. Ese fue el grupo del presidente que en ese momento estaba manejando las cosas. Que dijo, muerte cruzada o no muerte cruzada. Y dijo, ok. No nos vamos a ir por la muerte cruzada. Vamos a recomponer los puentes políticos. Y para eso le vamos a pedir a Jiménez que venga. Para esa recomposición de puentes políticos. ¿Qué fue lo primero que hice yo cuando llegué? Dije, vengan por favor todos los jefes de bancada para hablar. Vinieron cuatro de cinco. Armamos una agendita legislativa. Criticadísima en la prensa. Pero nos permitió avanzar con la mesa técnico-ejecutivo-legilativa. Que finalmente terminó aprobando al menos la ley de transformación digital. Entonces, ¿por qué? Porque yo he sido un tipo siempre de consenso y diálogo. Y además no soy un fanático. Pero sé que todo el mundo tiene líneas rojas. ¿Pero tú le veías a Guillermo Lazo con el talante democrático para abrirse? Tomando en cuenta que incluso tenía una mesa chica, un grupo cerrado. Aparicio Caicedo parecía el que mandaba ahí. No, o sea, entrar en esas consideraciones personalísimas es muy difícil, es muy complicado. Pero al final cuenta. Sí cuenta. Pero lo que sí puedo decir es que yo siempre dije lo que pensaba. Por eso, después de los seis cargos públicos que he desempeñado, camino tranquilito por la calle. No le debo nada a nadie. No tengo procesos políticos en mi contra. Nunca he sido acusado ni del más mínimo comportamiento que haga presumir cualquier tema de corrupción. Jamás. Siempre he podido regresar a mi ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque siempre he dicho la verdad de lo que pienso. Así me critiquen. Y siempre he buscado ser coherente con lo que creo, con lo que considero. Tu rol en el levantamiento indígena, en el levantamiento popular de junio, ¿cuál fue? ¿En qué sentido orientaste hacia adentro tuyo, hacia tu entorno? La discusión de que era un grave problema. Se veía como un grave problema. Sí, claro. Era un grave problema. Yo tenía ya información de que esto se estaba cocinando. El primero de mayo fue un día complicado en el que hubo que pensar en algunos escenarios. El Estado tiene información de inteligencia de la cual se abastece para tomar decisiones. Por lo tanto, yo sabía que entraba a un escenario que ya tenía niveles de degradación política y social importantes. Por una serie de factores. Que nos tomaría cinco programas aquí a analizarlos. Pero ya existía ese escenario. Entonces dije, bueno, si somos el Estado o somos el gobierno que dirige temporalmente el Estado, entonces tenemos que buscar una profundización de las políticas de Estado. Ese fue mi objetivo siempre. Buscar esa profundización. Pero en ese presupuesto político no estaba lo que después denunciaba el presidente de la República, que la Conecta estaba financiada por el narcotráfico, que había 18 millones de dólares. ¿Tenían esa información? ¿Salió de inteligencia? ¿Dónde salió ese relato? Yo en mi escritorio no vi esa información. Ya. ¿Entonces por qué lo decía el presidente? El presidente no solamente tiene las fuentes del Ministerio de Gobierno, tiene un montón de fuentes oficiales, extraoficiales, de facto, de información técnica, a la cual él accedí, seguramente por la cual él dice lo que dice. Yo no puedo entrar a hacer un juicio de valor sobre las palabras del presidente. Yo no la vi. Y jamás me referí a nadie de ninguna organización social e indígena como delegados o miembros de cualquier estructura criminal. Jamás. Porque entendía que en el momento en que yo cruzaba esa línea, chao los diálogos. Pero además ahí tenías un problema de orden político. Tú dirigías la política y el señor Carrillo dirigía la represión. Y entonces entre la política y la represión, más un presidente que denunciaba esas cosas, había un grave conflicto. Pero un gabinete, y tú estarás de acuerdo conmigo en eso, un gabinete también se hace de contradicciones. No existe un universo de consenso dentro de un gabinete. Hay diferentes posiciones, diferentes ópticas, diferentes puntos de vista, y el presidente decide. O la presidenta decide. Eso es lo que le corresponde, ser un presidente. Y un presidente debe decidir con sabiduría. ¿Y qué peso tenía Carrillo? Porque parecería que incluso detrás de Carrillo estaba María Paula Romo. Y atrás de María Paula Romo pareciera que hay un aparato de derecha. Yo la verdad es que yo nunca he sido fanático de las teorías de conspiración. No me acuesto pensando en la teoría de conspiración, que va a venir una nave, un ovni, a abducirnos. Porque esa es la palabra que se utiliza, te abducen los marcianos y luego te llevan y de ahí te regresan. Yo nunca he creído en eso. Creo en lo que veo. Y especialmente, primero tengo confianza en el ser humano, hasta que el ser humano muestra lo contrario. Algunos dicen, no, este es un bobalicón, otro me dijo por ahí que era una sopa aguada, otro me dijo ni sé qué otra cosa. Y la verdad me da un poco de risa porque yo tenía claro lo que teníamos que conseguir. Primero, había que lograr minimizar las pérdidas humanas y las pérdidas materiales dentro del paro. Provocadas en parte por la represión del señor Carrillo. Provocadas en parte por una acción del Estado como respuesta a una situación, porque esa es la verdad, más que personalizar. Pero había que minimizar las pérdidas humanas y las pérdidas materiales. Segundo, yo estaba claro que no iba a ser un conflicto corto, porque al tratar de acortar el conflicto, lo que ibas a hacer es que haya más violencia. Y al producir más violencia, lo que ibas a producir era mayores desgracias. Fue el paro más largo de la historia, 18 días. Exactamente, y no fue una casualidad. Fue una alternativa a la debilidad del Estado y a la beligerancia de los actores que estaban en la manifestación. ¿Y cuánto es cierto hay que María Paula Romo estaba detrás de todo el aparato de represión? Yo tampoco vi eso. ¿Hablaste con ella en la época? No, no. ¿Desde cuándo no hablas con ella? Uf, tal vez, no sé, un par de años. ¿Quién sabe? Tal vez un par de años. ¿Y por qué le han dado tanto peso a ella? ¿Qué sentido ha tenido eso? Porque la política se hace de fantasmas y de, dime es que te diré, y de especulaciones y de mentiras también. La gente fantasea en las redes. ¿Pero no tenías buena relación ni con Juan Sebastián Roldán ni con María Paula Romo? Con Juan Sebastián tengo mejor, o sea, tengo una relación más fluida con él. Hoy sí he conversado varias veces. ¿Y con ella no? Con ella muy poco, como te digo. Hace tiempo que no hemos conversado. Ya. Ahora volvamos al tema. El presidente Guillermo Lazo no participa de las mesas. ¿Y qué te dice? ¿Cómo orienta él políticamente esos diálogos? Él apoyó las mesas. Al menos nunca dio una contraindicación para no trabajar en las mesas. No hubieran podido ir los 15 ministros si es que él no las apoyaba. Ya. Obviamente nosotros estábamos a cargo del proceso e insistíamos y sistematizábamos y trabajábamos en papeles y trabajábamos en planificaciones y nos quemábamos las pestañas pensando cómo darle forma. Lo mismo hacía la conferencia episcopal, que también trabajaba de cabeza. Lo mismo hacían rectores, lo mismo hacían facilitadores, lo mismo hacían miembros de organizaciones sociales. Porque este no fue un esfuerzo ni individual ni del Estado únicamente. Un esfuerzo colectivo. Entonces el presidente nunca desautorizó eso. Y es más, les dijo a los ministros que había que involucrarse en el proceso de las mesas. Porque incluso el tema de la conferencia episcopal, yo no sé cuánto cierto sea, pero en un momento determinado tuve esa información, el propio Papa llamó y dijo hay que apoyar sus diálogos. ¿Tuvieron contacto con él? Yo no oí con él, me hubiera encantado hablar con él. No hablé, pero entiendo que los miembros de la diócesis y de la arquidiócesis sí recibieron mensajes de él diciendo apoyemos los diálogos. Claro. En los momentos más críticos, cuando se reunieron en la basílica. Incluso cuando íbamos a cerrar las mesas, después de los diálogos, ya con la constatación de los acuerdos, estuvimos a punto de tener un mensaje del Papa directo que iba a ser puesto en la pantalla diciendo que nos felicitaba por el tema de los diálogos. Finalmente no se dio, lo cual fue una lástima, pero fue un momento súper chévere porque él sí los apoyaba. ¿Y por qué ordenaron la detención de Leonidas Issa? Eso fue un error, Rafael, porque se agudiza más el tema, te ponen contra la pared a ti, estabas, digamos, avanzando. Yo estuve en contra de esa decisión. ¿Por qué? ¿Por qué deciden eso? Pero es que eso es lo que es, para eso es un comité. ¿Cómo se gobierna? En situaciones de crisis se constituye un comité de crisis y ese comité de crisis está constituido por gente que tiene una visión y otra que tiene otra visión. Una más represora y otra más negociadora. Yo formaba parte de los más negociadores y yo, mi tesis era, no tenemos las capacidades para sostener una manifestación masiva si es que algo sale mal. Por lo tanto, no debemos generar las condiciones o presentar las acciones necesarias para que la justicia lo vaya a aprender o... Y cuando te encontraste con Leonidas Issa Solas, ¿qué se dijeron? Nos saludamos cordialmente. Obviamente él tiene su gente, tiene su distancia, tiene su tesis y él busca dar su mensaje. Tiene su carácter, además. Tiene su carácter. Él es una persona ideologizada y que tiene su gente que lo apoya. Pero yo siempre lo traté con respeto como en realidad trato a todo el mundo. ¿Pero tú crees que en la mentalidad de él, en la personalidad de él, había eso que estigmatizaron ciertos medios de comunicación? Y el propio presidente que comenzó a hablar incluso del triángulo, ese conspirador, Correa, Nebo, Dice, etcétera, etcétera. En la personalidad de él había eso. La verdad es que yo no tengo elementos para concluir eso. Yo no tengo elementos para concluir eso. Yo veía a un personaje ahí que tenía reivindicaciones sociales, que escogió las vías equivocadas y las formas equivocadas. Que estaba molesto porque un proceso inicial de diálogo que se había dado el año pasado, no floreció y no dio paso a nada. Y que tenía bastante gente detrás de diferentes grupos sociales e indígenas que lo respaldaban. Y otros que además le decían, no vamos a cerrar para el diálogo y les consideraron traidor además. Y otros que, porque había toda una relación con las bases que era conflictiva. Entonces yo sí había estudiado un poco los métodos de ellos, había también revisado lo que sucedió en octubre, había visto los desmanes, estaba al tanto de las capacidades y de las potencialidades, en algunos casos más cortas que otras, del Estado ecuatoriano. Y uno no actúa en política pública porque te salga del hígado. Porque una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que puedes. Y no siempre lo que se quiere, se puede. Uno tiene que evaluar primero dónde está parado esa persona o el Estado o esa institución dentro del contexto y en función de eso decidir. Pero no les parece que fue muy tarde, se demoraron tanto para llegar al paro. Porque alguna gente dice, si hubiesen dialogado bien antes, no había paro. Y lo otro es que durante el paro, incluso se llega a decir, yo no sé cuánto sea cierto, pero las versiones hay, de que Leonidas Issa dice, ya no más. Porque nos van a matar, nos van a matar más gente. Y él es el que decide no más. Bueno, a ver, hay de todo un poco, pero todo tiene su estrategia. En negociación, no existe negociación si no hay un terreno que lo facilite primero. Tiene que haber un terreno de negociación antes y eso significa una cierta predisposición de ambas partes para sentarse a dialogar. Porque si una quiere dialogar y la otra dice, no, ahí te fregaste, es mi tesis o nada, o te me vas. Entonces no hay nada que hablar. Entonces uno tiene que ver cómo logra generar las condiciones para poder sentarse y entender que hay que dialogar. Y esas condiciones, dadas las circunstancias en las que estábamos, era única y exclusivamente el agotamiento. Entonces al final los diálogos terminan o continúan por una decisión más de orden político de parte del presidente. Porque no le da viabilidad, porque no aceite ese camino, para decirlo de otra manera. No sé qué sucedió después de que yo me fui, pero empezó a debilitarse el proceso de forma acelerada. No fue algo notorio, fue algo paulatino. Fue algo que se fue produciendo poco a poco, hasta que de un río que estaba corriendo de un lado a otro y que era una corriente portentosa, quedó un riachuelito. No sé si ese riachuelito se secó, pero hay un cauce que sí está labrado para que vuelva a correr ese río. Pero a ver, entonces avancemos porque no nos tenemos todo el tiempo, me encantaría, pero hay temas. El 8 o 9 de enero se produce un acto político muy importante en el Ecuador y es una revelación de unos audios de casos de corrupción muy fuertes. Tú eres ministro de gobierno en ese momento. Desde ese momento prácticamente el país ya no es el mismo con respecto a la relación con el presidente. 9 de enero del 2023. 9 de enero del 2023. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo asumes? ¿Cómo se procesa dentro del gobierno esa denuncia que es absolutamente grave y que tiene todavía largo trecho en la fiscalía? Bueno, nos enteramos por la prensa. Yo también lo oí por la prensa. Obviamente que fue un shock para todo el gobierno por la dimensión de los audios, por la seriedad de las cosas que estaban diciendo. Ya antes había habido otros audios que uno hablaba de la lluvia, el otro hablaba del buen tiempo y el otro hablaba del amigo. Que no se les dio la importancia porque en realidad no decían nada. Pero esto era distinto. Porque había denuncias desde septiembre del año pasado, incluso en Radio Pichincha, hubo una investigación sobre casos de corrupción en Flopec. Y está el señor Luque Lecaro, y está el señor Danilo Carrera, y está el señor Chérez. ¿Cómo te llega eso a ti? Bueno, por la prensa, y obviamente después ya lo discutí con el presidente, y mi posición siempre fue, cuando hay un problema con la justicia, o un problema de corrupción, tiene que actuar la justicia. El Estado lo único que puede hacer y lo que debe hacer es dar todas las facilidades, abrir todos los libros, desarchivar todas las cosas para que la justicia haga su trabajo y que investiguen. Y que caiga quien tenga que caer. Yo no pienso que uno debe adelantar criterios diciendo, este lo voy a coger de aquí, este lo voy a llevar acá, este lo voy a traer de acá. Ese no es el rol del gobierno ni del ejecutivo, sino dar las facilidades para que la investigación se lleve a cabo. Porque no hay cosa que pueda maltratar más las instituciones que la impunidad o la falta de transparencia. Pero está vinculado el cuñado del presidente. ¿Cómo te llega a ti en lo personal? ¿Eso te afecta, te lleva a la decisión de salir del gobierno? Yo creo que en el momento en que hay alguien que es acusado de corrupción, sea quien sea, tiene que responder ante la justicia. Ahí ya no hay ni cuñado del presidente, ni familiar del presidente, ni antenado del presidente. Ahí hay simplemente una persona que está involucrada en un proceso que tiene que ser investigado. ¿Y entonces por qué te vas del gobierno? Yo creo que cumplí un ciclo. El presidente también... Muy corto. Bueno, los ciclos son cortos en este país. Ahora vamos a tener un gobierno corto. Bueno, tuvimos un gobierno de dos años y medio. Nos gusta una ruleta vertiginosa. ¿Pero qué te lleva? ¿Qué es interiormente? No somos asiáticos. ¿Qué interiormente te lleva la decisión de la decisión? Yo creo que ya había cumplido un ciclo. El presidente también estaba buscando ya un recambio, hay que decirlo. No es que yo un día me levanté y dije, no, ya me quiero ir. Yo sentía que ya había cumplido un ciclo. El presidente probablemente lo sentía también. Creo que todo tiene sus formas. Y yo siempre he dicho algo que me parece muy importante. No es tan importante como uno entra en política. Porque ahí todo el mundo aplaude y hay bombos, platillos y oropeles por todos lados. Es más importante como uno sale en política. Uno siempre debe salir bien. ¿Tú crees que saliste con dignidad, por la puerta ancha? Yo de mis cargos he salido siempre y ese es uno de mis mayores orgullos como entré. Por la misma puerta. Ni chiquita ni ancha. ¿Pero no será que el presidente se dejó llevar por las redes sociales? Había un señor y hay un señor que se llama Carlos Vera que te daba con todo. Y el presidente le entrevistaba o se entrevistaban y siempre marcaba la pauta de lo que hacía el presidente. Pero es parte de la democracia. Pero no puede ser que un periodista, no puede ser yo que le diga al presidente, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Pero eso no está en el periodista que hace la afirmación, sino en el presidente que se va a intimidar. Pero se dejó llevar por todo eso. Un presidente o una presidenta tiene que saber que él es el último que decide. Y que es el dueño de las decisiones que luego hace que tenga mayor o menor éxito en los planes que está buscando implementar. Pero te señala el señor Esteban como un enemigo interno prácticamente. O sea, se llega a esa conclusión y no lo dice nada más que el presidente del partido. Ellos tendrán que sustentarla, pero decir que se trata de un error o de un enemigo interno, porque en vez de 10 demandas acepta, ¿cuántas dijo? 264. Doscientas y pico, sí. Es realmente un argumento traído de los cabellos. Entonces, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero los hechos están ahí y las realidades también. Yo jamás me he dejado llevar ni por especulaciones, ni por teorías de conspiración, ni por chismecitos de cocinera. No de cocinera, chismecitos de gente. ¿Por qué te desafilias de creo? Porque yo pienso que el movimiento no supo ir hacia la segunda etapa, que significa después de conquistar el poder, convertirse verdaderamente en una organización política. Como, no sé si te lo dije al comienzo de la entrevista, de las lecciones que yo aprendí de mi primera participación. Es que hay que tener un movimiento político. Es que hay que tener una organización política, porque las personas pasan, pero las instituciones quedan. Entonces, si no hay organizaciones fuertes políticas, no escuderías que están buscando piloto en cada elección, sino verdaderamente organizaciones políticas fuertes, con claridad de pensamiento, con cuadros, con un trabajo. Es muy difícil. Pero tú pudieras haber sido el dirigente, líder de creo. Sí, pero seguramente había gente que quería eso, otra gente que no quería eso, otra gente que estaba de desacuerdo con eso. Yo en un momento determinado llegué a la conclusión de que en ese aspecto y en ese espacio no había nada más que hacer. Y uno hace lo que hacen las personas cuando llegan a una determinada conclusión. Se van. Ahora, tal vez algunos se quedaran un poco resentidos, o bravos, o molestos, o tal vez sueñan conmigo, no lo sé. Pero yo me fui. Pero a ver, ¿cómo valoras entonces que este año 2023, tú te vas el 9 de febrero del 2023 del gobierno, abandonas, digamos, ese espacio de poder, y el Ecuador se hace trizas en el 2023. Hay muertes, hay violencia, hay narcotráfico, la corrupción, el caso León de Troya, todo un conjunto de cosas. ¿Dices en qué gobierno estuvo? ¿Te llegaste a pensar en qué gobierno estuve? Perdón. Yo creo que en un momento determinado, y esta sí es una crítica, pero es lo que pienso, hubo un renunciamiento a gobernar. ¿Y entonces qué hicieron? Me parece que no sé qué lo motivó, no sé qué pasó, no sé cuáles fueron los factores que se produjeron, pero entiendo que hubo un renunciamiento, que se produjo de una forma muy vertiginosa, muy acelerada, y no está muy claro cuáles fueron las variables que le dieron forma. ¿No será la mafia albanesa, el asesinato de Chérez? Fueron muchas cosas que pasaron en ese primer semestre del 2023, muchas y lamentables cosas que pasaron para todo el país, no solamente para el gobierno, para todo el país. Claro. Pero esas fueron las consecuencias, tanto es así, que una vez que salgo, tres meses después, finalmente se dicta el decreto de muerte cruzada, si no me equivoco, en mayo. 16 de mayo. 16 de mayo. Entonces, creo que en un momento determinado, pues ya, bueno, ya no se puede más, ya no hay cómo hacer más y listo, chao. Pero tú participas del criterio, te digo, te comento, de que este es el peor presidente y el peor gobierno de la historia. No, yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Yo no puedo decir eso, porque en mi caso yo también estuve allí, yo no puedo decir eso, y hubo cosas muy interesantes. Pero puede ser un autocrítico, es decir, sí, efectivamente. No, pero esa categorización tan absolutista, primero que no está en mi naturaleza, y segundo que por lo menos esto. Es un avance. Es un avance histórico, del cual tal vez aquí todavía no se lo reconoce mucho, pero en Chile preguntan cómo así, cómo pudieron hacer lo de las mesas de diálogo. En Colombia también nos han preguntado. Entonces, así como la constitución lo fue en su momento, así como el acta de paz también se suscribió en términos bastante razonables, así también lo de las mesas de diálogo me parece que representa un avance que tal vez no vemos hoy día su cosecha, pero primero hemos tenido paz desde el punto de vista político, paz social-política. Más o menos. Más o menos. Porque hay periodistas exiliados. Sí, todavía lo que pasa es que este es un país con muchos cabos sueltos en términos de las decisiones que se tomaron. Y es un proceso que venimos arrastrando como de tumbo en tumbo. No será la franja de Gaza, pero digamos que la escala de vendetas... Pero no somos de los 10 países más violentos del mundo. Sin guerra, sin conflictos, sin pasiones. El intercalar vendetas políticas, el intercalar vendetas políticas de la manera en que se ha hecho en los últimos años en el país es lo que un poco nos ha sumido en el retraso en el que hoy estamos, inclusive respecto a nuestros vecinos. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y yo sí pienso que esto puede ser una luz de salida. Dos preguntas finales para ir abordando estos temas. ¿Cómo quedó ante la historia de Guillermo Lazo desde tu perspectiva, desde tu experiencia, de tu cercanía con él, al relajamiento posterior? ¿Cómo quedó ante la historia? Si se le preguntara al día siguiente de la decapitación de Robespierre, ¿cómo quedó Robespierre ante la historia? Sin cabeza. Algunos hubieran dicho ensangrentado. Otros hubieran dicho que fue un gran presidente del directorio, porque estuvo al frente del directorio. Entonces, no quiero comparar lo que hemos vivido ahora con lo que sucedió en la Revolución Francesa que tuvo sus diferentes etapas. Lo que sí estoy diciendo es que es muy pronto para sacar esas conclusiones. Cada quien sacará esas conclusiones con el debido retroceso y la debida mirada ya cuando las aguas hayan bajado un poco. Todavía el ambiente en el país está muy caliente y los fanatismos aún son muy fuertes. ¿Y crees que el gobierno de Novoa puede paliar esa mirada que tiene pesimista a muchas personas? Me incluyo, obviamente, me incluyo de que no supo ponerse a la altura de la historia del señor Guillermo Lazo. Creo que la situación es compleja del país, desde lo económico, desde lo social y desde lo político. Pero él es pragmático. Yo trabajé con él en la Comisión de Desarrollo Económico. Me parece que hicimos en conjunto un buen trabajo. Se trabajaron algunas leyes, se pudieron organizar algunos temas importantes para el país. Por ejemplo, la ley violeta, una serie de reformas que se enviaron en materia de turismo, la consolidación de una legislación en ley de compañías. En fin, algunas cosas sí eran importantes. Por lo tanto, yo sí tengo la expectativa de que en estos 14, 15 meses hay algunas cosas que él alcanza a recomponer. No hay mucho tiempo. ¿Qué piensas de él? Las grietas son profundas. Tuviste en la Asamblea, efectivamente. ¿Qué piensas de él? Hay varios criterios, incluso desde la Revolución Ciudadana le tienen una cierta consideración. En lo particular, me parece que es un tipo con alguna sensatez en el plano político y me parece que tiene una maduración, a pesar de la edad, muy fuerte con respecto a la política ecuatoriana. Él habla poco. Habla poco, es una persona analítica, tiene buena formación, es pragmático y yo creo que es una persona de objetivos, que organiza muy bien sus objetivos políticos y sus objetivos institucionales. Por lo tanto, creo que puede tener una posibilidad de hacer un buen trabajo. ¿Podría ser ministro de él, de su gobierno? Si digo y si llego a decir eso, van a salir un poco de canguiles que van a saltar de nuevo ahí a decir, no, este, no, tal vez lo de acá, así que yo por ahora estoy viendo donde estoy. Escribiendo, en la academia, trabajando como abogado. ¿Y te has inscrito con Daniel Novoa via WhatsApp? He estado, sí, ocasionalmente estaba en contacto con él, ocasionalmente. Entonces la pregunta de rigor, ¿cuál es tu futuro político? Te veo con mucho interés en la política, ¿te ves presidencial en el 25? ¿Te ves presidencial en algún momento o no? Yo soy un hombre de servicio público. Yo no soy un indolente. A mí sí me importa lo que le pase a la gente. A mí me importa lo que le pasa al que está en la esquina, a mí me importa lo que le pasa al chico al que está en el semáforo, a mí me importa lo que le pasa a aquel que va por una reivindicación a una institución pública y lo hacen esperar en una fila mamando sol, como digo yo, durante tres horas. A mí sí me importan esas cosas. Pero entonces, ¿qué harías en la política en adelante, si es que tienes esa perspectiva? Vamos a ver. Creo que las opciones de servicio son diferentes. A veces estás en el poder y sirves desde el poder. ¿Ya fuiste candidato una vez a prefecto, si no me equivoco? Alcalde. Alcalde. Y asambleísta también. Y la de alcaldía perdiste y la otra. Pero voy a Itablas. Y de esa perspectiva, ¿no te da, no te queda el bichito de otra vez? Yo creo que siempre a las personas que nos importa lo que le pasa al de al lado, siempre tenemos implícito el bichito de la política. Lo que sucede es que no hay que obsesionarse ni con un cargo, ni con una expectativa, ni con una candidatura. Porque eso no lo decido yo, ni tú. Eso lo deciden las circunstancias. Y las circunstancias son volubles. Así que ya vamos a ver qué trae el camino. Y de aquí, en lo que queda del año, para diciembre, ¿qué libro le regalarías este momento a Guillermo Lazo y qué libro le regalarías a Daniel Novoa? En tu perspectiva de abogado, con tu formación y todo lo demás. Creo que a Guillermo Lazo le regalaría Los Sueños de la Razón. Ya. De Marina. De Marina. Sí, lo conoces, ¿no? Claro, claro. Los Sueños de la Razón. Un filósofo español muy importante. Así es. ¿Y a Daniel Novoa? Para que lea algunas realidades que se manifiestan ahí en el libro. ¿Y a Daniel Novoa? Bueno, a Daniel Novoa le regalaría el arte de gobernar. Ya. ¿Ese es de...? No porque lo necesite. Hay varias. Hay varias. Ajá. Las 48 leyes del poder no le regalaría porque eso puede llegar a ser muy maquiavélico. Ya. Tampoco algo tan denso como el de John Love, el tratado sobre el gobierno civil. Porque eso resulta ser muy denso. Pero yo te regalé hace poquito el fracalaz. O sea, ¿sabes qué le da la idea a Daniel? Que todavía no lo tiene. De la calle a las mesas. Ah, ya. Muy bien. Para que pueda retomar las mesas de diálogo. Gracias, Francisco. Orlando. Por atender tu invitación. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Ha sido un diálogo con Francisco Jiménez, estimado amigo. En orillas distintas quizás en el momento de la política, pero creo que la amistad pesa sobre todas las cosas. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.